Quizás uno también un salida, pero en medio de tormenta, Dios está creando un salida. ¡Suscríbete al canal! 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 Por gracia está eterno, por amor Señor eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por amor Señor eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por amor Señor eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por gracia está eterno, por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno, y por misericordia eterno. Bota mi lugar de esconder, bota mi refugio, Señor. Y ahora cu tormenta no presenta. Baudí, bóbalaná, contento mí por cantar, bota mi refugio. Tú eres la culta viva, en el lugar secreto. Dice Señor, no lo prevalece, baudí, sombra de bóbalaná. Bota mi refugio, Señor, y ya bota mi santuario. Ora cu mi ten miedo, bota mi lugar de esconder. Bota mi refugio, Señor, y ahora cu tormenta no presenta. Baudí, bóbalaná, contento mí por cantar, bota mi refugio. Contento mí por cantar, bota mi refugio, Señor. Contento mí por cantar, bota mi refugio. 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 Amén. 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 Déndame tu parecer Déndame tus pies, yo quiero vivir Déndame tus deseos para sentir Déndame tu parecer Déndame lo que necesito Para ser como tú Déndame tu voz, déndame tu aliento Todo a mi tiempo es para ti Déndame el camino que debo seguir Déndame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Déndame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Déndame de tu gracia, tu poder Déndame tu corazón Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dámame tu corazón Dámame tu corazón Dámame lo que necesito Dámame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tu voz, dame tu aliento Todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Señor mi Dios Mi alma está lavabó Tu creación, tu creación Por favor, por favor Dime, Señor Dime, Señor Alababó, mi Dios Grandi vota 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 Soy una cancelando Y las ruas tende bobos Ahora cueva arranca a ser modi Después de cuatro días que la reviví Señor no tiene un otro culo por el cielo La botella en nombre de todo poder Me da persistir a un milagre Hala mi barranca Llamame en mi nombre Cambia mi historia Revivir mi sueño Transforma mi vida Hace un milagre Toca mi amor Me sorra Y amame en mi nombre Revivami Señor me tiene un milagre Transforma mi vida Y mi condición Dios Más allá el tiempo me incurmira Luz de día Cantar por bando tu rudera No me alegria Mirando tu mis sueños No cancelando Pero las ruas tende su voz Ahora cueva arranca a ser modi Después de cuatro días Él la reviví Señor no tiene un otro culo por el cielo Hace un milagre Hace un milagre Hace un milagre Todo es mi amor Toda mi amor Me sorra Y amame en mi nombre Revivami Hace un milagre Hace un milagre Llamame en mi amor Hace un milagre 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 de mí y acaban y por escuchar tú estás alza mi papá mi pipa es tu historia y poder jala mi barranca y amame en mi nombre cambia mi historia revivir mi sueño transforma mi vida es un milagro y amame en mi nombre jala mi barranca y amame en mi nombre cambia mi historia revivir mi sueño transforma mi vida es un milagro toca mi amor y amame en mi nombre revivir mi revivir mi y amame en 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 mi Por mi soy en alta parte sin alegría, mi estado humano y mi comportamiento perfecto. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. El Señor por mí, iba a mí más alegría. I look to you, I look to you And when all my strength is gone In you I can't be strong I look to you, I look to you And when melodies are gone In you I hear a song I look to you, my lips are broken My walls have gone Tumbling down on me After all my strength is gone In you I hear a song I look to you, I look to you And when melodies are gone In you I hear a song I look to you I look to you, I look to you I look to you, I look to you I look to you I look to you I look to you, I look to you And I look to you And the future will end And you look to me I look to you I look to you I understand that love of God Nunca lo disparcé El abisame Cuelo teipami Y su presencia Teipa compayami Mi por falta Turcos Menos el Presencia de Dios Turende por bailar Menos el Espíritu Santo Nan por quita Turcos Pero algo Que jamás Nan no puedo lograr Te instrua a mi De adorar y glorificar Amor mi notas En ti mi mi somas Su amor También acompaño En el día Más de mi proceso Más de mi proceso Más de mi comprender Fue amor de Dios Nunca lo disparcé El abisame Cuelo teipami Y su presencia Y su presencia Teipa compayami Te adora y glorificas Más de mi amor 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 Te adora y glorifica Mi por falta turcos Venosé, presencia de Dios Tú rendes por bailar a mí Venosé, Espíritu Santo No por quinta turcos Pero algo tú jamás dando por lograr Las trova a mí, te adora y glorifica La porquinta turco Venosé, presencia Te adora y glorifica La porquinta turco Te adora y glorifica 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 Tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia. Tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia, me estás en ti vivo. Tengo presencia, me estás en ti vivo. Tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia, me estás en ti vivo. Tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia, me estás en ti vivo. Tengo presencia, me estás en ti vivo, tengo presencia, me estás en ti vivo. 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 Cruz, cruz. 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 Me estás en ti vivo. 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Thanks to Jesus. My heart's not sad. I'm happy today. Even though I have some regrets, there's something I'll never forget. But Jesus stood by my side, all of the way. I've had a wonderful life. The Lord's been so good to me. I've had a wonderful life. I've had a wonderful life. If tomorrow I never see if I had no more blessings in store, I never ask or wonder why. If I die today, I can honestly say, I've had a wonderful life. If I die today, I can honestly say, I'm a wonderful life. If I die today, I've had a wonderful life. If I die today, I can honestly say, I've had a wonderful life. 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 I am a wonderful life. Thanks so much. Mirko John Tadeo Colina, señor mío, conocí como Fútbol, Fútbol, Fútbol of Tostal. Anuncia el día 5 de febrero de 1961 en Buenavista, en Acorzol. En el lado de Buenavista y otra banda. Mirko va en Tomas Colegio, Ander y Bovenbow. Después, Ravel, en Peter Saib, en San Colegio. Estaba atrás en C.O.S. y el último C.M.C. Mirko ha practicado el deporte en judo, karate, ping-pong, fútbol, béisbol, softball y fútbol. Pero es nada más que lo siguen con el gran de tabata, softball, béisbol y fútbol. Después, en la vida de dirigente técnico y administrativo, narrador, comentarista y redactor deportivo. Su carrera como deportista de parte de judo, karate, ping-pong y fútbol. Na chiquito, Mirko ha practicado judo cerca a Mener Sneijder, na Maripampung, taekwondo y kickboxing cerca a Swincent de Buenavista, ping-pong del centro de barrio Buenavista y fútbol del Folley Chokers de Buenavista. Béisbol. Mirko ha comenzado a practicar el deporte de béisbol en juvenil, como center fielder con equipo de Canadadry, cerca a Tonchi y Martina. Después, Mirko ha llegado como shortstop de Torrent Quest en bases unidos de clase A. Ha llegado a ser subcampeón de clase A contra The Lagoon Stars. En softball, Mirko ha llegado a softball también en 1979-1981 con las latinas de A-clase. Fútbol de The Traffers. Mirko ha comenzado su carrera futbolística en The Traffers. En el centro de Buenavista, después Mirko ha llegado a juvenil con el centro de Buenavista, con después a cambio de nombre y a vira Real Buenavista. Después, en el año 1982, se le va a jugar en Vesta, de cual Vesta ha llegado a subcampeón en el año 1982 de segunda división, jugando final contra Juventud Corsau. En el año 1985, Mirko va a jugar en Victory Boys, en Victory Boys estaba especialista en tiro libre y penalti. Con el equipo de Victory Boys, se le va a subir campeón de Corsau y campeón de Antía en el año 1986. Después, en el año 1989, Mirko va a jugar una temporada con la subcampeón de Oscar de la Merced y Chonky Andrup, junto con Bernie Poppen, Echoliana, Abby Cerboni, Quenzi Maduro, Curly Call Rock y Mezcóz también, él forma parte de el elenco con Tabata Tien y Deng Jé, donde es otro buen futbolístico también, quien de su nombre es Elvis Uchi Yanga. Después de temporada de 1990 para 1991, Mirko Abayunga, Dengue Colegial, en la dirección del gran maestro Norman Noy-Girigori, que es la vida campeón de Corsau y Antía. En la carrera como dirigente técnico en el año 1982, Mirko ha dirigido el equipo de Centro Buenavista. En el año 1982, en la final contra Mahuma, el cual va a ser subcampeón de la tercera división. Temporada 2007-2008, Real Buenavista vuelve a ser subcampeón de la segunda división aquí, y en la final contra Mahuma, en la primera división 12, y así en la Real Buenavista, se convirtió en dos temporadas de la clase superior. Como dirigente administrativo, Mirko ya ha cuarenta y pico años. Como dirigente administrativo, estaba dirigente administrativo de Centro Buenavista, que después había la Real Buenavista. En el año 2000, él ha comenzado en directiva de FFK como líder de campeonato. Mirko estaba delegado en representación de equipo de Segundo y Tercer División. En el año 2008, Mirko ha quedado escogido como dirigente administrativo y dirigente técnico de D2 División. Su carrera de imprensa también estaba impresionante. Mirko ha comenzado en la juega de fútbol en el año 2000 en la Radio Hoyer. Robin Veser y el gran Edsel El Gitano Everett, que en paz descansa, inspiraron a Mirko para ser narrador y comentarista de fútbol. Esa es la juega de fútbol también. En el año 2000, Mirko ha comenzado a hacer propaganda para el FFK de fútbol, del cual tiene más de 20 años, está en el cielo, está en el cielo de una forma única. Mirko ha puesto su templo para la grabación de propaganda de fútbol aquí en el Corzón. Y en nuestro país, libre para libre, ese servidor también está grabando, no tiene ninguna persona con el sabor de grabación. de fútbol, de manera Mirko Colina. Así es. Ahora voten de fútbol, 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 goza, porque Mirko Colina está invitando vos para ir a un juega de fútbol. Mirko Colina, no solamente tiene parte de deporte, ha marcado su nombre, pero también es parte de la comedia Mirko Colina. es parte de la comedia, donde la comedia no marca historia, es la comedia Tinti Quitaás. Y también es Mirko Colina, a demostrar su habilidad como actor. Mirko Colina participa también de un fotodrama en el papelamiento tierno, que también es junto con el actor Suzy, atreza el fotodrama aquí delante, con la más propia tensión, con la gente que busca el fotodrama aquí. Mirko Colina, en una ocasión, a bici corona también como prensa de carnaval de Corzó, para su forma única, que es por entretener el público junto con su dúo, que no sabe de conquistar el título. Mirko Colina, aparte de hablar en la diferente radioemisora aquí en la Corzó, Mirko Colina, escribi también en el Corrante Extra. Y Mirko, seguro, ha contribuido en grande en el hobby, pero el hobby éxito en el deporte aquí en la Corzó, en el deporte de fútbol, pero el sabía de 13 también, que el hobby es el que nos creen, que el hobby es el que nos creen. Y cuando Mirko, siempre te avisa, muchacho, nos volácita de acuerdo arriba a tu punto, pero que un punto, cuando nos extraña a otro de allí, Dice Mirko Kiko Con los dos Está yo de corzón muchacho Entonces El corzón no está paqueda Que menos paqueda Sin haya otro Con el estul Tablado en blanco Pero lo que sí Siempre nos lo haya otro Está con los de corzón Seguramente Mi querida llama Delante Señor Ramiro Greffett Presidente De Federación de Fútbol De Corzón Para si nos dirige Palabra De la familia Amigo Estimulando Turcote y presidente De Mirko John Tadeo Colina Señor Greffett Buenas tardes Buenas tardes La familia Forza una familia Forza una amiga Un día domingo Doloroso Para mí también Mirko Está también Un ejemplo Un persona Que siempre Había conmigo También Está de mi carácter Siempre Nos está discutiendo De fútbol Y de vida Y de una Un parte Con Mi persona Como mucha También Como él De grande Así A tu Señor Colina Es número 10 Para mí Siempre Que es Un número 10 Conmigo 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 Parada En vida Siempre De Envegan De Liga Lito Mirko Te Me Entra Trempe Te Ayuda Conmigo Su Señora Te Bien Veld Te Bote Veld Te 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 Así No Se Cresce Bá Se Hacer Un Amistad Co Otro Anto De Si Así Anto Mira Cuanto Cosmigo Hace Para Fútbol De Corzó Te Quiere Su Tem Su Manera De Papia Su Manera De Enfocar Amor Para Deporte Nos Nos Explique Si Increíble De Más Fácil Més Valdies Aqui Hay Un Momento Con Mi Persona En Honorable Presidente Por Dense Y Promet Cos Com Avisata De Persona Con Es Papia Domingo Colina Som Restame Cue Se Bode Gan Amor De Persona Recuerda Nosa Cambia Entera Estrategia De By Blue Wave Hola Blow Mira Mira Mas Temos Tempo Más Três Dias Temos Mas Temos Temos Nos Pس -Sinhas Mirko Nos Temos Con Corazón Oro Con Avec Millico Mira Passamos Nice No Temos Temos Car Ajuda Antes Se Kwاز Lإ ous es el corazón de Mirko, pero ese es algo para ayudar al deporte, pero ese es Mirko. Pero es cosa más bonita como mira, dentro del equipo de Buenavista, cuanto mucho, que la quita fuera de calle. Tiene que ser una manera de reclutar, pero no es eso. En 2022, me tengo honor de jugar en la tercera división, donde es el último partido en la corte de Mirko Colina. Me tengo 61 años. Así en el mes, Mirko Colina tiene gol. Eseita Mirko Colina. Cuando yo soy, me dice Mirko, camino a buscar el hockey, Lobo Nara es una de las más grandes del mundo. Por lo Nara Maradona, por lo Nara Pelé, por lo Nara Turre Granina. Por lo Nara, fútbol, 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 teipa siempre. Es la grabación de Mirko. Me tiene verdad, me lo compartieron con Mirko Jr. So me quiero dar un honor para el fútbol de Corazón con nuestra team Mirko de nuestra banda. No una otra manera. No está tan honra de tener un hende talentoso así, que por lo que no es así. Muchas gracias a todos por su fuerza en la familia. Y a todos por lo que nos siguen, recordar un hende legendario. Mirko Colina, número 10. Aplausos. 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 Mirko. Mirko. Aplausos. 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 Explícanos naturalmente Mirko Colina. Como Administrativo Mediwerker, Bookholding. E então, a minha conhecida Mirko como é uma pessoa que está vindo perto de mim. A minha cantora foi que eu vou ver a Mirko com sua combinação completa, sapato, camisa, dashi, e essa sua loja está formando uma combinação completa e bonita. Sempre me vesti. Mirko está aqui na drenta, e Mirko, sua aura positiva e alegre está plena no departamento que está na drenta. E então, eu estou perto de mim, com a factura para me aprobar. E, entretanto, eu passei na factura e Mirko tem algo de conversa. Contei com você. Contei com você com o futebol. E sempre vai com um chiste. Depois disso, agora que nós passamos no hospital novo, por esse tempo Mirko não estava formando parte do departamento de mim, mas agora que nós passamos no hospital novo, Mirko é formando parte do departamento de compra de hospital. E não, Mirko estava aqui com o futebol de mim. Mirko está chegando a minha cinta, então, agora está aqui na drenta, então, agora está aqui na drenta, eu não posso ver nada, mas está aqui na drenta, que cara se faz assim aqui. Então, agora que eu tenho seu soco, que eu tenho a sua atenção e disse a mim, eu não posso acompanhar, mas eu estava chegando para ter chance para eu ir, para que eu venha, mas eu tenho a sua ajuda e nossa vida acaba. Então, como eu estou se arrepando com gente assim? Então, eu tenho um pai e um colega e outro, e eu falava, eu me respondi, está Mirko, já fiquei tranquilo. Outra coisa, esse vídeo é o meu chiste para mim, porque eu estou em frente a uma hora, quando eu passei para o departamento. Mirko está na drenta, está na drenta, está na dada, ¡Suscríbete al canal! 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 creativo y deportista. Nuestra tata es un hombre multitalentoso. Mi obesa un Dyson Pult, mañana nos tursa, él ha destacado en área de deporte, comedia y carnaval. Algo que está súper remarcable está con nosotros como Iu ha heredado una de las más partes de su talento. Tata es un buen tata, Román, Iu, sobrino, primo y tío, para toda su familia. Su estimación para cada uno de nosotros está inmenso. Algo momento dulce de nosotros para que tata. Román, ¿tá? Tante Jenny, la manera de mirar tata es que corren conmigo, abraza y punta para toda su familia. Si te gusta ahora, tata pasa en casa conmigo. Tata te estima su Román más allá. Núni, me conocí como Bianca, su momento de más dulce conmigo. El tío, 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 el tío y el tío, el tío y la tío. Y también está en el gusto conmigo, cuando nos hablan en la compañía de otro. Johnny me lo conocí como Jonathan. Mi momento está ahora, tata, tata, pússia, el deporte, por ejemplo el béisbol y fútbol, en un momento cuando nos pasa dos con el otro, también para cuidar y compartir con nosotros en su último luna. En China, me conocí como Mirko Colina Jr. En un momento cuando estaba en el deporte, cuando estaba en el deporte de la escuela, cuando estaba en el deporte, cuando estaba en el deporte, cuando estaba en el deporte de la escuela y estaba en el deporte de la escuela. Después de un tiempo, China se ha profilado en el deporte y ella miró como un smile grande en el deporte de su cara. Y también estaba contento de estar en el deporte y ahora está dando un comentario en el deporte de la radio con orgulloso y está en el deporte. Ay, sorry. III từ Lö almostocionado en el principio de la escuela, ¡Y 120 años! Cuando estaba obviamente recogida y en la campanita, documented en el deporte de la escuela y tenía un partido con su patrulha y cuando estaba en el deporte. Impecemos el momento de gente que y atribuyen los niños. Cuando estaba en elув gym, unos días bajamos juntos. Y si nosotros Lewiz no logró crear algo y que no logró empezar en el aula ellos, son grabados para ellos que tengo para una York Fight Mucho y es para uno mismo. y yo estaba en el aeropuerto en el aeropuerto para llamarme a ti después siempre tengo que contarme con el momento que vine al mundo con mi alma para decir guardate ahora que llega para mi nace y para mí es un honor con mi tata a guardarme con mi abuela en el brazo del Señor y con mi portaba con ella en el momento que ella halla su ultimo rocea Jay Amir, mi conocí como Jay pero Jay es un momento en el momento en la escuela y ahora está en la escuela y ahora está en la escuela pero nosotros tuvimos tantos momentos en la escuela que nosotros no podemos mencionar nosotros queremos agradecer cada persona de una u otra manera ayuda a buscar el derecho de la escuela durante su maldad y en la escuela con mi más que con mal y nos experimentamos con esta baila un dulce salsa para nos mirar retando con nosotros por en el momento con nosotros como yo recibimos noticias de maldad de nosotros y nosotras a solo para tener cerca de nosotros y nosotras a solo y nosotras a unirnos y nosotras para nosotros por pasar su último momento en el cuneo y cuidando él y está aquí mirando con dos de nosotros vivas del exterior la petición de Tata está para nos que era así una unir manera cos con nosotros alante de un mes un cas junto también Tata quepa e un gadonan que la tiene un team de buena vista en el aire vosotros por va y pe un año vosotros la campeón mi te queda con el lema de Tata un smart man no te bebe ni huma Thank you Lo, Lo, Lo Lo, Lo Fariná, y també más que claro un dánki na tance y otro rumama també sinigamente nos, ahí llega la e parte cu vosos servidores el Deck de되는 su encargo y Mirko cuando era nuestra papia un paridín atrás promete como va a lembrarse del Señor amigo no te son con los bimbocas de oro pero amigo te son con el momento safa busca bodrete sosegar en la paz Mirko buscadilla madilante voléster Liliana que tiene su encargo que es parte aquí y mi parte gracias a la familia gracias a Mirko y honor gracias al señor Rijal Maduro miembro de la familia tu rende presente y buen tarde mi palabra de condolencia y fuerza en la gente en la familia mi nombre es Liliana bien claro para ver tarde me voy a hacer para que yo el proceso para una última despedida de nuestro Mirko John John Tadeo Colina me voy a pedir ofrecenos plegaria ofreciéndonos plegaria la Señor para descanso de alma de los queridos defuntos háganos prepararnos curación Señor, tené piedad de nos Cristo, tené piedad de nos Señor, tené piedad de nos para Dios Todopoderoso por mostrarnos su misericordia por donarnos picanas y íbamos la vida eterna háganos cereza Señor Dios Todopoderoso y Eterno, nos ha reunido en el Sala Funerario aquí para nos tuve despedida y nos suma Mirko vos atumé por dinos no pa' separe dinos, sino pa' evainos dilante de vos gloria celestial, dunanos confianza que es despedida aquí no tapa siempre y un día nos lo volve, mire, de en el mundo de verdad pa' medio de Jesucristo no Señor, amén háganos cinturato para nos escuchar lectura breve por di San Pablo e di dos cártan a Timoteo querido Timoteo queda corda riba Jesucristo resucitá cutábata descendiente di rey David te ceita e mensaje di salvación comita predica itapa causa di mensaje e imita guanta sufrimiento hasta buina manera un criminal pero hende no por buina mensaje di dios sino pese imita soporta turcos pa' bienestar di dios su escogidora pa' nanta me alcanzá salvación ofrecer en Cristo Jesús y gloria eterna es aquí si está seguro si nos muere cune nos está viva cune palabra de dios nos está lavamos Señor salmo responsorial salmo 27 señor tamiluz y mi salvación nos túr señor tamiluz y mi salvación señor tamiluz di ken lo mitin miedo señor ta fortaleza di mi vida pa' ken lo mitembla nos túr señor tamiluz y mi salvación un cosomita rogana Señor ese isomita angelá cumi por viva den casi Señor y visite den su temple nos túr señor tamiluz y mi salvación misa lo misinti den mi vida bondad y Señor confia den Señor sea fuerte si confia den Señor nos túr señor tamiluz y mi salvación nos está escuchando San Lucas el capítulo y es dos Jesús avisa a su discípulo faja vos o cintura y guarda y tene vos o lampi sende vos o mesterta manera criánan que ta guarda nanchón vinicás fornir un fiesta de casamento papareu e llega i batiporta nan abripe feliz se criánan que nanchón ora e vini ta haña marca mi palabra emes lo visti frescot lo pone nan cinta na mesa y lo sirvinan un pa un feliz nan ta verdad si e haña nan lan ta asina mas que e vini mea nochi of den marduga grande corda e sa kibong si e doño di casta batasa kiora ladrón tabini lo e la percura pa e no quibra drenta su casa vos o tame mesterta prepara pa sobra y di hende tabini la humora cuboso nos sa palabra di señor gloria na vos señores en lo que nos escucha de tur estanco apapia ta un testimonio di luminosidad di mirko cada vez que ta treinta de oficina di su jefe ta sinti un luz ta sinti un carisma un vibración positivo amiguran de deporte ta sinti kud en terreno de deporte di un hombre luminoso familia su apapia di luz di et tata di rum di sobrino di primo di familia di persona cu su luz alcanza jopi más cu su propia familia tanto pese da visa de san lucas cubo lampi sende te ora bo vai no prepara pamuri pa so bonos sa que dia morto por sorpresado sino más bien entre tanto botin vida tira luz e fo tin tanto hende cu haya el luz ei cerca Mirko cu no se por la pasa escuchando más discurso di más persona cu a conocer Mirko tapamotivo die sei más tanto ainda nos acto di despedida un acto di fe nos entregando Mirko como un ofrenda valioso pero no sa cu eta queda vivo de cada un dinos recuerdo vivo cu costan concreto y afecto y amor verdadero y sincero cu Mirko John Tadeo Colina a manifestar la cada un disucernan querí y su conocida amén por favor estancupor la ganos la tapar y la ganos cereza pamir co John Tadeo Colina pa señor que está misericordioso y fiel acepta vida de defunto su alegría su sufrimiento su debilidad pero sobre todo su fe y su esperanza en dios oh señor pa nuestro aquí presente pa defunto queda grabada en memoria y pa nos recordar tú lo que lan ificada para señor pa el familia de mirco que está pasando día en diluto para vos sigo recordar tu orgullo y honor tú lo que mirco anifica para vos o señor pa tú su amigo y conocí al día defunto para nos respetar su amistad y su recuerdo o señor tata santus que nos plegaria a vos que viva y reina del siglo de siglo nos confía y nos da quere firmemente que nos tú lo resucita pese y nos da bendición a mirco como recuerdo de su bautismo ahora que su vida eterna acumisa nos tata cutanash con y un beso nuestro ven y nada nos cae en tentación para que nos rimar como como señal y el respeto a vos del Padre Dios, hasta ese día, que es un diva intercambio de Dios, y que es un diva intercambio de Dios. Tu más cerca a vos, Señor, es un que nos lastima, ¿no es tú? Tu más cerca a vos, Señor, es un que nos lastima. Tata infinita, veinte bon, nos que confían a vos, es un que ahora llega a la puerta de vos, ¿no es tú? Tu más cerca a vos, Señor, es un que nos lastima. Escuridad y muerto, aquí está nos vamos a ir con colina, por y nos vista, lágamo misericordia, ilumine eternamente, ¿no es tú? Tu más cerca a vos, Señor, es un que nos lastima. Pa amor de vos yú, está pertenecer a vos, ahora es por viva de vos presencia y compartí vos gloria. Nos tú, tu más cerca a vos, Señor. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, nos te recomendamos, nos suman, mirco, yontadeo, colina, nabo, o amor acompañe en ter su vida. Libre de tu malo, yacu, el abayfo, de el mundo pasajero, aquí, ale cerca a vos, caminda, no te inluto, ni lloramento, ni tristeza, sino alegría y paz, o un tu cubo yú y con el Espíritu Santo, te den siglo, di siglo, dan. Amén. Señor, doné so ciego eterno. Señor, en tu so ciego eterno. Pa eso se gana paz. Amén. I que el Señor bendicione a vosotros, en nombre de Tata y de yú y de Espíritu Santo. Amén. Gracias por vuestra atención. Ahora aquí nos queda pendiente de nuestro palestre, pa e guía, pa e despedida. Gracias por ver el pastor Raúl. No sé alguna persona que llega, no tengo oportunidad de pasar a cominar a familia. Gracias. 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 Chaco. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Amiga, amigo, madrina, padrino, comadre, compadre, una última despedida. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.